Hola Elena. Hola Gordon. Elena, ¿cuánto tiempo llevas ahora en Inglaterra? Pues el día 6 de enero hice tres meses. Tres meses, wow. ¿Y qué opinas ahora, después de haber vivido aquí? ¿Qué opinas de la vida aquí en Inglaterra, en Darlington? Bueno, pues bueno, la vida en Darlington, yo vivo en Madrid, normalmente en España, entonces para mí Darlington es un poco pequeño y no hay mucha variedad para comprar comida o para comprar ropa o cosas así, pero la gente es muy amable, creo que al ser tan pequeño tiene otras cosas buenas, como que todos nos conocemos y te acogen muy bien, pero la parte mala es que no tiene mucha variedad. Trabajo en un restaurante italiano donde el jefe, bueno, el jefe es italiano pero el manager y el segundo manager son ingleses, donde los cocineros son ingleses y solamente una camarera es italiana. El trato que recibo en el restaurante es muy diferente al que reciben otras personas que son inglesas, incluso ha llegado gente a trabajar después que yo, gente inglesa, que llevan menos tiempo que yo, y el trato que reciben ellos para mí es muy diferente. ¿En cuanto a qué? Por ejemplo, yo trabajo normalmente ocho horas, de cinco a una de la mañana o de cinco a una y media, y nunca el jefe me había dicho que hiciese un descanso para comer algo o para cenar o para fumarme un cigarro o cualquier cosa, yo estaba ocho horas trabajando sin descanso. Llegó un compañero nuevo un mes después que yo, un mes y algo después que yo, inglés, y el primer día que él estuvo allí yo vi como el jefe le decía, Scott, si quieres parar para cenar puedes parar, avísame y cenas, y a mí nunca me lo había dicho. Yo llevaba un mes y algo sin parar para cenar ni para nada. En esas cosas veo un trato diferente y en la forma de hablar también. Sí. ¿En tu opinión es cómo es una forma de racismo o qué? Creo que es algo normal. Creo que pasa, no pasa solamente aquí, creo que pasa en todos los países. Es algo normal. La gente, cuando contratas a gente extranjera sueles pensar que son más tontos porque no hablan tu idioma. Es algo normal, es un error, pero es algo que suele pasar. Y tratas mejor a la gente que habla tu idioma porque piensas que te pueden rebatir o contestar porque hablan mejor y saben cómo funciona esto mejor. Lo veo normal, no creo que sea racismo, creo que es una actitud normal de todos los países. Sí. ¿Y qué opinas de los chicos ingleses? Pues... Son muy borrachos. Todos los chicos... También es culpa de que trabajo en un bar de copas. Sí. Entonces, todo el mundo que conozco viene a beber. Entonces, mi opinión ahí tampoco vale mucho, pero... Todos los chicos beben muchísimo, muchísima cerveza, pero son mucho más educados que los chicos españoles. Ah, más educados. Sí. Vale. Y la última pregunta, ¿cuánto tiempo vas a estar aquí? No lo sé. ¿No tienes un plan? No. ¿No? No. ¿Como mínimo? Como mínimo, como máximo, yo creo que es septiembre, porque quiero empezar a estudiar algo y en septiembre me iría a Madrid o a no sé dónde, a empezar a estudiar algo, pero no tengo un plan. Vale, entonces va a estar en septiembre. Muy bien, muchas gracias, Elena. Nada, gordo. Hasta luego. Hasta luego.